Aleluya, gloria, aleluya El Señor es Dios, que nací con nosotros mismos El Señor es Dios, el Señor es Dios El Señor es Dios, el Señor es Dios Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Con sus puertas, con el Señor de la vida Con sus puertas, con la lavará Alábanme de Jesús y su nombre Alábanme de Jesús y su nombre El Señor va, Dios va a el pueblo Para que el Señor es Dios y que la historia El Señor es Dios, el Señor es Dios Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Gloria, aleluya ¡Gracias por ver el video! Y hay que ver el video El Señor es Dios, el Señor es Dios Gracias.